Presidenta, muchas gracias al director general por comparecer por un tema muy relevante para el grupo socialista y esta intervención, entiéndala, en una de las últimas expresiones que tuvo, lejos del alarmismo. Por tanto, la constatación de la realidad, el ser capaces de conocer qué está ocurriendo y de ponerle remedio es una tarea de la Administración a la que los grupos políticos podemos intentar hacer propuestas que mejoren lo que ocurre. Bueno, para dejar claro, para los socialistas en el tema del acoso no se puede mirar para otro lado. No son cosas de niños. Hay que tener tolerancia cero con los acosadores, a los que es muy importante reeducar, y también, y especialmente, tolerancia cero con quienes les encubren cuando esto pueda ocurrir. Comparte una intervención previa. El hecho de que se conozcan más casos no tiene por qué ser una cuestión negativa. Puede ocurrir que funcionan mejor los mecanismos de transparencia por parte de la Administración. Lo que hace falta es que, una vez que se conozcan, se intervenga de manera adecuada. Algunas cuestiones que se han planteado nos parecen bien. Nosotros vamos a sugerirle alguna más. Me ha parecido entenderle que en el teléfono que se ha puesto en marcha ha habido 18 solicitudes. Ese es un dato, como usted conoce, parcial, porque existe un teléfono a nivel estatal. Y los informes del Ministerio de Educación, que establecen cuál fue el número de llamadas entre el 1 de noviembre del 2016 y el 30 de octubre del 2017, sabe que cerca de 10.000 en el conjunto de España, trasladaban, no voy a hacerlo por provincias, para que nada más, 388 en Castilla y León por temas de acoso y 64 por ciberacoso. No hay mucha diferencia entre esto y los datos que usted ha dicho como posibles. Por tanto, es bueno que estos mecanismos se puedan utilizar de manera adecuada. Y también el Gobierno de España establece algunas vías de información que supongo que usted conoce. Ahí, dentro del sistema estadístico de criminalidad, hay un módulo de acoso escolar. Supongo que lo conoce, para víctimas entre 6 y 17 años. Ahí, en lugar de por cursos académicos, va por años naturales. Los datos últimos del año 2017 acaban en octubre y lo que sí hubo en los últimos años ha sido un incremento pequeño, pero incremento. En el 2012 había 35, en el 2016, 46. Coincide el dato de octubre con el que ha dado usted para el último curso, que fueron 47. Nos ha dado referencias que usted tiene, en otros es más complicado, de los primeros meses de este año, que nos parece bien que se haya reducido, si eso no significa ocultación, que confiamos que no lo sea. Y lo que sí queremos establecerle es que, en esos datos, dentro del plan director de autoconvivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y en sus entornos del Gobierno de España, también se puede establecer que ha ocurrido con algo tan relevante como son las charlas de diferentes niveles en los colegios sobre acoso escolar. Ahí, si voy a dar los datos por provincias, porque tampoco es ninguna cuestión que pueda estigmatizar a nadie, ha habido 84 en Ávila en el primer trimestre del 2017, que son los que tenemos marcados. 133 en Burgos, 87 en León, 33 en Palencia, 43 en Salamanca, 49 en Segovia, 38 en Soria, 113 en Valladolid y 16 en Zamora. Lo que nos llama la atención, y por eso sí queremos preguntarles, es cómo se organizan y se distribuyen estas charlas. La competencia es autonómica, es estatal, porque no hay relación ni con los datos de acoso reconocidos o los posibles en las provincias, ni con la población escolar de cada provincia. Si pareciera que el tratamiento de este tipo de medidas, que tienen que tener su virtualidad, luego hablaré un poquillo de los protocolos, tiene que estar también relacionado con algo como es la población escolar. Las referencias que se hagan tienen que estar vinculadas al número de niñas y niños en edades que son susceptibles de sufrir acoso. Usted ha trasladado nosotros también una preocupación por la violencia de género en estas edades escolares. Por tanto, tiene que estar también tratada. Es un tipo de acoso, pero tiene una componente que, en el paso del tiempo, no se acaba con la edad. Y eso debe ser preocupante e intentar ser corregida para todos. Hoy queremos trasladar todo nuestro apoyo a las familias y a las víctimas. Y queremos trasladarles algunas propuestas. Lo decía antes la portavoz del Grupo Podemos. Nos parece que es muy importante que haya tolerancia a cero con los encubridores. De tal manera que, si la Administración detecta centros escolares públicos en los cuales se están ocultando estos datos, se actúe con la máxima severidad a través de la inspección y las posibles sanciones. Y lo mismo para los centros concertados. Y hoy queremos dejar algo claro. No se puede trasladar una imagen negativa de los centros donde se detectan casos de acoso escolar. Porque eso lo que probablemente signifique sea intentar que se tenga más riesgo de la ocultación. Y, por tanto, quien acabe al final será pagando principalmente a la víctima, pero también al acosador, a quien la Administración tiene la obligación de plantear medidas que puedan hacerle superar la situación que tiene. Mire, hay que hacer una valoración social de las circunstancias de los acosadores. Y nos parece que usted ha planteado bien el convenio con el Colegio de Psicólogos. Nosotros queremos hacerle otra propuesta que está pendiente de debatir en esta comisión. La trasladaremos pronto como prioridad por parte de nuestro grupo. Que es implicar a los educadores sociales. Nos parece que los educadores especiales tienen que tener un papel importante en algo que usted ha llamado las prácticas restaurativas, pero sobre todo en la reeducación de los acosadores. Tiene que haber algo que es un principio fundamental a aplicar. Y es que en el caso de que la evolución de este conflicto acabe en un traslado de centro, quien nunca debe ser trasladada es la víctima. Porque eso significa todavía una situación peor de cara al futuro. Lo deseable es que esa medida, que es la más drástica de todas, no se dé en ninguna circunstancia. Pero cuando se da, no puede ser la víctima. Y finalmente, tres propuestas más. Analícese bien la realidad de cada uno de los centros para que se potencien adecuadamente los equipos de orientación. Los equipos de orientación son fundamentales en la prevención, en el conocimiento de las situaciones. Y, por tanto, en intentar evitar que situaciones factibles de acoso se conviertan en realidad. También había una referencia previa. Lo ha trasladado nuestro grupo y desgraciadamente no salió adelante. Hay que dignificar el papel de los tutores. Hay que valorar el número de horas que se trasladan. Nosotros somos conscientes de que es un tema delicado, porque un mayor número de horas de tutoría significa menos horas de otras asignaturas. Pero, desde luego, nadie mejor que quien está todos los días en las aulas conociendo a los estudiantes puede tener una visión de lo que está ocurriendo y detectar a priori los riesgos. Y, finalmente, es un deseo, en estas épocas de cambio para bien que está teniendo España, nuestro grupo desearía que se recuperase la educación para la ciudadanía. Nos parece que es algo que nunca debió eliminarse. Y, junto a eso, decir que resulta sorprendente que la educación en valores, que pudiera ser compatibilizada con la educación religiosa, que ya saben nuestra opinión, sea incompatible una con la otra. Por tanto, que haya una educación para ser buenos ciudadanos, desde el respeto a una democracia, es algo que jamás debe hacerse nada por tener una imagen peyorativa de ello. Y, en esta época, que ya digo que puede ser muy positiva para nuestro país, esperemos que eso cuanto antes pueda ser realidad. Reitiero lo que empezaba, agradecimiento sincero al director general por su intervención, que, como ha comprobado la del Grupo Socialista, como siempre, lo que tiene son análisis serios y propuestas de futuro. Gracias. 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 Gracias.